y hola gente sean bienvenidos a otro vídeo como siempre su servidor celso gt con ustedes con un nuevo juego chicos bien antes de meternos de lleno les explico de que haré dos vídeos explicados sobre eso ya que voy a cortar el vídeo unos cinco minutos entonces el crédito es para el creador que es richard dj entonces todos los créditos va para él en la caja de descripción dejaré el link de su canal y en la caja de comentarios obtendrán todo lo que es el link en cuanto a la instalación sobre este hermoso gameplay bueno la comunidad de fifa ya sabe cómo es este hermoso juego y les voy a explicar algo más importante como podrán ver en la miniatura del vídeo y en el título del vídeo que ya tenemos la liga mx en lo más principal actualizada que es la liga mx lo han actualizado todo por completo los kits los juegos los equipos ascendidos y descendidos pues todo está actualizado por ejemplo vamos con el américa y le damos acá y allí están sus kits actualizados todo esto ya está actualizado vamos acá en seleccionar balón tenemos nuevos balones y están muy hermosos como podrán ver entonces tenemos varios equipos vamos acá tenemos la bundesliga 2 la serie a brasil la liga de brasil y tenemos lo que nosotros vamos a dejar pendiente son las leyendas entonces lo vamos a dejar pendiente yo les voy a explicar más luego ahora tenemos también a libertadores la liga de libertadores y también la uefa champions league los equipos se pueden enfrentar los más grandes como es ajax atlético dormón chelsea juventus bayern y están actualizados al 100% entonces vamos a revisar algo muy importante ya que es lo que me han siempre me han dicho y vamos acá recuerden de que no soy cree de creador del mod eso sí como había dicho haré un segundo vídeo sobre este gameplay entonces vamos con el primer vídeo en parte número uno el parte final lo voy a grabar más tarde y en la noche lo voy a subir pero todo está en su normal pueden escuchar un poco el comentario bueno acá podemos ver al leo y os invitamos a vivir un maravilloso partido desde el estadio del cannau es un partido amistoso aquí a mi lado está el ingeniero técnico emilio mirale qué cara tiene el hombre que no sabe ni cómo le hacen venir a estos partidos bueno está durmiendo así que vamos a hablar en mod baja y a decir que sí se trata de un partido igualado entre dos equipos que han jugado bien en lo que no leo bueno acá podemos ver al Lewandowski vamos a ver a Lewandowski chicos vamos a darle acá y ahí está Lewandowski no está nada mal esperemos miren aquí está con el número 19 que es Lewandowski chicos miren ahí estamos con Lewandowski ahora lo que no me convenció es el de Darwin Núñez vamos a ver el EA Haaland vamos acá y vamos a buscar lo que es el Liverpool y el Manchester City vamos a darle acá vamos acá para que bueno vamos a darle acá y esperemos unos segunditos para ver a que los jugadores entren y vamos a ver sus caras por ejemplo por ejemplo Firmino y vamos con Diego Núñez eso es lo más principal y miren vamos a ver a Diego Núñez chicos el kit está bien actualizado y está todo bien pero en cuanto a Diego Núñez aún no han mejorado bastante por ejemplo acá tenemos a Diego Núñez que en otra versión de que no es esta bueno tenemos a Diego Núñez con su pelo más realista pero no siempre debemos de respetar el trabajo también de cada creador de mods entonces vamos a esperar unos segundos acá y ahí está Diego Núñez sin su pelo parado como podrán ver miren ahí está y también a Erling Haaland vamos a esperar vamos a ver a Haaland acá chicos esperemos esperemos ahí estamos con Haaland ahí estamos aquí tenemos a Erling Haaland ya solo falta a que ellos pongan el pelo de Haaland porque acá se ve muy corto el pelo entonces aún no se ha mejorado bastante pero eso no quiere decir de que el juego está hecho a mal sino el juego está muy hermoso entonces que es lo que ustedes van a hacer lo vamos yo les voy a explicar algo muy importante antes de terminar por la primera parte del video van a descargar todos los archivos simplemente van a ubicar en sus lugares por ejemplo en cuanto a comentarios pues ya no lo van a descargar al iniciar el juego ya que la data ya trae los comentarios solucionados sin que ustedes lo puedan descargar así que ya no es necesario descargar los comentarios en el juego simplemente ubicar la data y el OEB en su lugar instalar la aplicación y eso es todo así que nada gente espero que disfruten del gameplay recuerden de que más tarde ahora la una segunda parte del video muy bien explicado ya ya no es sobre los kits o sobre que de que ya hable sino en cuanto a los que como vamos a guardar nuestros datos como vamos a recoger nuestros datos como fichar jugadores en esta versión y que se puede hacer ahí y que no se puede hacer ahí entonces esperen la segunda parte del del video y yo les voy a explicar varias cosas ahí mientras descarguen este gameplay dejaré el link entonces para que ustedes lo puedan descargar recuerden ya que no es sólo es de descargar el juego y jugar y listo no ustedes van a conocer algunas instrucciones qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer cómo vamos a fichar jugadores que si todo está arreglado o cuánto le falta entonces hay varias cosas tenemos que hablar en la segunda parte del gameplay así que para mientras créditos para el creador del mod y descarguen todo y deben de hacer como siempre lo han hecho así que nada gente espero en la segunda parte y habrá más información sobre cómo iniciar modo carrera cómo jugar sin errores y hacer varios varias cosas ahí así que nos estaríamos viendo en mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!